primera actividad con esta nueva modalidad de charlas cortas tenemos pensado hacer un ciclo de varias charlas a fin de año charlas de interés común para las empresas operadoras y nuestra intención es que no solamente se difundan temas técnicos sino generar intercambio de información, intercambio de experiencia entre las distintas empresas operadoras que es uno de los propósitos que tiene el Instituto Argentina del Petróleo y del Gas hoy nos acompaña el ingeniero Paul Rodríguez Jordán que nos va a dar una charla sobre el mecanismo de falla y bueno como habrán visto en el adelanto, en el flyer el ingeniero Paul Rodríguez Jordán tiene más de 40 años en la industria del petróleo y del gas tanto en el upstream como en el midstream y ha podido trabajar en distintas etapas del ciclo de vida digamos ya sea en la etapa de diseño de construcción operación y mantenimiento cosa que bueno que le da un punto de vista muy amplio en la gestión de activos ha trabajado en empresas genería como Chicago Brilla en empresas de operación como Pérez Compam PECOM Argentina Petrobras Brasil Pan Energía quería resaltar sobre esta trayectoria porque nos conocimos mucho tiempo con Paul que ha tenido el privilegio de haber trabajado en Brasil en Rio de Janeiro en sede corporativa de Petrobras con el grupo de ingeniería de confiabilidad Petrobras Brasil que tiene la este es un privilegio de haber trabajado en un grupo de tan alto nivel profesional no le quiero el programa tipo a Paul lo que quería era para finalizar las redes son simples de la actividad tener la cámara de video apagada los micrófonos silenciados y al final en los últimos 10-15 minutos de actividad abrimos para las preguntas que la pueden ir adelantando por el por el en forma cripta o levantando la manito ahí en Teams como para organizarnos este bueno nada más este les pedimos disculpas por algunos inconvenientes está en la primera charla que tenemos en esta metodología estamos todos un poco con estos así que bueno nada más y adelante Paul que ande todo bien muchas gracias hola para asegurarme antes de emperrancar me están escuchando bien si perfecto bueno buenas tardes tengo un pequeño inconveniente así que Pablo va a ir pasando las diapositivas pero no pasa nada lo resolvemos rápido bien el tema este del mecanismo de falla que es el motivo de la presentación acá no es un tema aislado sino que está fundamentado en un sistema de gestión de activos el sistema de gestión de activos yo lo tengo desarrollado en cuatro publicaciones que lo voy a mostrar ahora que más o menos va cerrando todo y de cada tema estoy armando cursos cortos como este así que bueno eso será motivo de otra reunión pasamos a la próxima en el programa de gestión de activos lo que tenemos son procesos propios de confiabilidad y de gestión cada uno es un proceso en definitiva o sea hay una visión de proceso detrás de esto un JASOP es un proceso un APR es un proceso un BOTAI es un proceso un RCM es un proceso planificación y así sucesivamente hasta armar el paquete de proceso por módulo agrupado por módulos y esto lo tengo desarrollado como bibliografía concentrándome en cada uno en distintos aspectos de la gestión hasta la parte técnica al final o sea al final del detalle todo tenemos que llegar a la parte técnica si no la gestión así en el aire no tiene mucho sustento próxima bien el primer libro voy a mostrar rápido este LMBOK está hecho digamos en sintonía con el PMBOK de proyectos tiene el mismo concepto de proceso la guía los componentes de cada proceso y al final tiene una distinción que es el análisis de escenarios por ejemplo en proyectos prácticamente todos los procesos corren en cada proyecto y en mantenimiento con fiabilidad uno usa determinados procesos por determinados caminos según lo que esté haciendo entonces tuvimos que hacer análisis acá de 14 escenarios distintos y vamos pasando por distintos a veces por el mismo proceso a veces por otros distintos y vamos teniendo que responder a los 14 escenarios o sea cada proceso acá está filtrado para responder a 14 procesos simultáneamente en el caso más extremo y en otros casos uno solo y ahí en el medio hay distintas variantes o sea esa es la diferencia que tiene contra el PMBOK y es el análisis y proceso completo este es un manual lo estoy revisando ahora pero está bastante completo creo que lo único que le puede faltar ahora es lo de 4M una cosa muy útil en el momento próxima este ya es más técnico este proceso de confiabilidad algunos conocen la versión en castellano que era anterior a esta lo que pasa es que esta versión pasó por el filtro Petrogras esto fue revisado por 7, 8 escenarios de Petrogras y está publicado por Petrogras o sea Petrogras lo publicó como libro técnico interno y de disponibilidad libre disponible en el mercado por una cuestión de apoyo a la difusión técnica entonces el libro está disponible al público en portugués también yo tengo la versión anterior en castellano acá aparecen sí ya los procesos con el aspecto más técnico qué normas aplican qué preguntas habría que hacer dónde está la lección aprendida errores etcétera etcétera a diferencia del otro que es puramente proceso este ya va un poco más al mundo real próxima este es un compendio de auditorías de mantenimiento en la cual hay unas 17 tipos de auditoría distintas acá está el título dice mantenimiento pero hay de confiabilidad algunas de integridad de ducto recipiente de confesión interna otras de seguridad sistema de gestión de seguridad de instalación anti explosiva etcétera que son todas las auditorías que veníamos ejecutando de una forma de otra en Petrobras y hay un par que responden específicamente a la ley tienen que ver directamente con la regulación obviamente la parte de creatividad acá es muy escasa acá no se puede ser muy creativo en la auditoría tienen que ser estrictas con respecto al modelo o sea que no hay nada nuevo bajo el sol digamos pero sí lo que tiene bueno es que está el paquete completo de auditoría todas las auditorías que se hacen para técnica específica o incluso para sistemas enteros o sea esto definiría ya un sistema completo de gestión de activos de punta a punta si se hicieran todas la que no está es la de Marina porque hay toda una metodología de offshore del barco y no está la de certificaciones de habilitación de equipo a gran escala un barco entero esas no están serían dos que están fuera de alcance digamos veamos el próximo y este está con la pintura fresca este 2020 que es un compendio de lección aprendida de RCM a medida que vamos ejecutando el trabajo de FMEA RCM a veces FMEA solamente a veces avanzamos de RCM van surgiendo inconvenientes más que nada específicos de la industria porque cuando uno ve los cursos RCM no te hablan de ninguna norma petrolera pareciera que no existieran las normas y acá sí existen pareciera que no existe el SAP pero en el mundo real existe pareciera que no hubiera código pero resulta que tenemos que unificar codificaciones de todo tipo y hay una serie de cuestiones que las fui listando una por una incluso la ejecución del diagrama FAS de funcionalidad porque es la única forma de asegurarnos las funciones primarias y secundarias cosas que con el FMEA no se puede hacer en definitiva si yo hubiera tenido esto al principio hace 20 años atrás hubiera sido más fácil o sea la idea con esto es facilitar la vida al que venga atrás bien seguimos el contenido de esta presentación de aquí en adelante hay una introducción rápida hay una relación de fallas con seguridad de procesos tiene que ver con el tamaño de la falla más que nada después tengo que ver los registros por la ISO 1224 la primera primer paso de registro de continuación de ahí las otras normas que aplican algunas normas porque son muchas de algunas normas principales un repaso de que organizaciones publican información de falla que son gratis que se pueden reponer rápidamente no hay que pagarla y está disponible cuáles son las metodologías de ingeniería con feria en las cuales utilizamos mecanismos de falla cuáles son los registros que tenemos y algunos diferentes mecanismos de falla que nos van apareciendo y al final cuál sería el requisito de armar una base de datos propia del mecanismo de falla que nos simplifique la vida y todo el sistema de gestión de activos se apoya en información de base como esta todo lo que es mecanismo de falla es información básica bien si pasamos bueno una más acá lo que hablamos hay que tener en cuenta una cosa hay una confusión o no sé si una confusión o distinto uso de la palabra en la cual en algunos lugares van a encontrar mecanismo de falla en otros van a encontrar modo de falla en otros van a encontrar daño en otros van a encontrar no sé qué amenaza es una mezcolanza de términos entonces acá el alcance que tiene este trabajo es mecanismo de falla es la descripción física punto no tiene otro objetivo es solamente eso y eso está cerrando línea digamos con la ISO 1424 y todas las demás normas se tendrán que adaptar porque cada norma que tomamos nos aparece un término distinto hay una una confusión bastante grande con la terminología entonces acá la definición es muy simple el mecanismo de falla es la descripción física sigamos bueno lo primero es que la la falla no quiere decir ni gran falla ni pequeña falla en general en este trabajo lo que vemos son fallas chicas a ver algunos dicen fallas menores pero resulta que cuando se propaga la falla menor termina en un desastre y puede ser una breve o puede ya entrar en el terreno de lo que se llama normalmente seguridad de proceso entonces el concepto de falla mayor o menor no aplica todas son fallas cualquier cosa que alguna pieza de de maquinaria no cumpla su función de alguna forma es una falla y la considero acá y no no me interesa si es menor a veces es muy menor pero el impacto es muy grave eso hay que tener en cuenta próximo vamos a algunos ejemplos fallas menores esto es una falla insidiosa en los postes de madera esto es muy común en Euken y Mendoza en toda la zona petrolera donde se ahuecan los postes de madera de líneas eléctricas es una falla que no se ve uno ve el poste afuera está sano y resulta que adentro está ahueco y esto puede terminar con una una rotura de línea y una pérdida de producción solamente o ha terminado con fatalidades o sea que lo que parece una falla menor que es un pequeño problemita en un poste puede terminar algo grave y es una falla que hay que controlar cuidadosamente normalmente aparece a los 10 años de uso o sea la línea nueva no pasa nada pero en un periodo de 10 años empiezan los problemas y de ahí más cada vez más cada vez mayor el problema entonces lo que es una falla menor hay que analizarla bien hay que estudiarla y tiene que ser controlada no lo podemos hasta pasar esta otra falla que se considera menor se rompe una polea dentro de una fisura con el cubo de la rueda bueno esto muchas veces se desprecia porque es una una polea una cosa barata es una pieza de máquina fundida y maquinada que no tiene no vale mucho o sea la polea es una cosa barata se puede llegar a romper por diferentes motivos pero si la polea está en un motor eléctrico puede ocurrir que se pare un pozo y no pasa a mayores si está en una grúa o está en un equipo de perforación la propagación de una falla se pone bien violenta entonces lo que pareció otra vez lo que pareció una pequeña falla expande se propaga y puede tener una gran falla entonces hay que analizar hay que conocer bien este tipo de falla de una polea un elemento extremadamente simple pero que también tiene problemas vamos a la próxima y esto es una cosa más rara después vamos a volver sobre el tema hacia el final que son las fallas de pintura en este caso son burbuja en la pintura o poros es decir no pasa nada aparentemente son problemas menores pero hay complicaciones por las cuales esto se puede llegar a complicar seriamente y en algunos lugares muy expuestos puede tener características de atacar un equipo de seguridad como puede ser una grilla para caminar o una varanda o una plataforma y hay fatalidad detrás de eso entonces hasta una falla de pintura que es menor puede propagarse y expandirse a un problema grave vamos a un próximo para relación de fallas con seguridad de proceso acá siempre seguridad de proceso está armado tipo catástrofe y cada vez que te hablan de seguridad de proceso te dice en el ejemplo que hubo 20.000 muertos el holoducto de San Pablo con no sé cuántos siempre son cosas de candados a Chernobyl etcétera etcétera esa falla no ocurre porque ocurre una falla gigantesca o cayó un meteorito generalmente arranca en una pequeña falla y eso se expande y eso termina siendo un problema de seguridad de proceso por la pérdida de producto o sea arranca el potencial del almacenamiento y esa falla que ocurre cada 20 años hemos llegado al extremo que nos dicen eso acá no ocurrió nunca y cuántos años es que está acá hace 15 años nunca pasó bueno perfecto pero ocurre cada 20 y que no te toque preferiblemente no estar ese día entonces no se puede menospreciar hay que estar atento a las fallas que no ocurrieron todavía y no pueden menospreciarse por ejemplo el otro día estábamos viendo de un sistema matemático en el SAP para determinar fallas algoritmos de cálculo etcétera etcétera de las fallas que ya ocurrieron y que ya están documentadas en SAP pero eso no analiza las fallas que no ocurrieron nunca todavía que podrían ocurrir y que tenemos que estar atentos vamos a un ejemplo el incendio de la planta de Manargue ocurrió una vez bueno pasalo a la disposición este es un caso parecido de otra playa que no es la de Manargue y fue un gigantesco desastre la gente que trabajó en esa planta estuvo 20 años y nunca tuvo fallas y un día la tuvo entonces las fallas no registradas en nuestra base de datos pueden ser las más graves que son las que más tenemos que estar atentos entonces no nos alcanza la lección aprendida cada cual es la base de datos nuestra no es suficiente hay que tener mucho cuidado con esto por más que matemáticas que le pongan arriba podemos quedarnos cortos esto es un caso de una falla exclusivamente por seguridad de proceso donde se mezclaron dos componentes químicos que no deberían mezclarse y una explosión que provocó una falla de una tubería no fue el gran problema más allá de la ruptura equipo muy escandalosa pero una muestra de que a veces la falla proviene del proceso de producción y no proviene por una falla del elemento de máquina en sí mismo por desgaste o por corrupción o por lo que fuera ocurrió por un problema de proceso esto ya entraría 100% en el rango de seguridad de proceso tenemos pérdida exterior etcétera vamos a la producción una de las definiciones una de seguridad de proceso es esta es un conjunto de esfuerzo dedicado a tres cosas que es lo que hace uno con los riesgos prevenir mitigar y si ya no puedo hacer otra cosa responder a los eventos y en este caso el evento que se considera es pérdida de contención primaria de productos peligrosos entonces primero tengo que tener productos peligrosos después lo tengo que tener contenido en alguna parte y en un volumen determinado si bien acá la definición no aparece depende de cuánto tengo y después si perdí la contención primaria entonces ahí entraría yo en el terreno de la seguridad de proceso cuando ese producto peligroso se me escapó se me fue de control y lo perdí de las interacciones y entonces la seguridad de procesos me obliga a tener un sistema de gestión que me garantice la integridad que ese proceso no provoque una pérdida de condición primaria esa es la definición estándar y el evento tiene que tener un potencial de generar los impactos más o menos conocidos sobre la seguridad sobre el medio ambiente sobre la producción o sobre el costo de la instalación o la reposición esa es la definición básica de seguridad de procesos está en la norma de API está en la OSA está en todas partes o sea esto es una cosa de uso común yo diría rutinario esta sería la definición genérica en algunos casos se agrega otra parte que es la energía liberada porque acá esta definición tiene el límite en productos pero API por ahí también incorpora energía liberada hay una pequeña diferencia tampoco menor pero bueno es un poquito distinta vamos a la próxima pasamos a la próxima diapositiva bueno se nos quedó a mí por lo menos se me quedó congelada la presentación acá Paola podemos pasar la diapositiva la próxima sí decime cuál Paul una más yo las estoy pasando acá se me quedó congelada la sola estoy en registro 14 de 24 se quedó congelada la imagen no sé qué pasó no volvete para atrás volvete para atrás algo pasó con la conexión ¿cuál cuál te está mostrando ahí hay un gráfico de API 25 pero hay una anterior que es la que quería demostrar de la foto ahí estamos de Francia también me sigue apareciendo el gráfico está la de Francia ahora esta yo conozco tres casos de plantas de gas con esfera que explotaron y fue un desastre masivo esta es la más creo que la primera otra es de Bahía de Petrobras que voló la esfera porque se perdió la calota inferior de la esfera y explotó la esfera completa fue a parar un kilómetro de distancia esta que hubo un incendio descontrolado y después otra que hubo una sucesión de incendios descontrolados que fue en Juanico dentro de la Ciudad de México fue terrorífica bueno la de México fue terrible pero acá yo les quería mostrar el mecanismo de falla esta planta tenía propano butano y en una de la esfera había una válvulita de purga para tomar muestras de proceso la válvula de purga tenía dos válvulas en serie falló una nunca se arregló quedó rota y fueron a sacar muestras con la segunda entonces pasó lo que no tenía que pasar falló la segunda válvula y empezó a perder creo que era butano o propano pero un gas más pesado que el aire se hizo una nube la nube empezó se descontroló se fue por toda la planta hasta que salió la ruta pasó un camión entró en ignición la nube por el camión por supuesto mató el de camiones un lindo desastre se prendió en fuego la planta y empezaron a suceder incendios sobre las esferas la falla simultánea primero la válvula después del incendio y después falló el sistema de refrigeración de la esfera al fallar el sistema de refrigeración de la esfera quedaron bajo fuego al quedar bajo fuego evacúan el gas de la esfera las válvulas de seguridad pero las válvulas de seguridad no protegen del incendio simplemente protegen por la presión cuando la esfera está en condiciones mecánicas óptimas ¿qué pasa? al quedarse sin nivel de líquido refrigerante la esfera la parte superior de la esfera que está en contacto con el fuego se empieza a recalentar y el material pierde su propiedad de resistencia mecánica y termina rompiéndose como se ve en la foto se degrada tanto que termina estallando el material y sale todo el volumen retenido de la esfera sale de golpe y eso provoca una bleve gigantesca y ese exceso de calor provoca otro y otro y otro y otro así hay una serie de explosiones en cadena bueno esto es repetitivo al extremo de que esta falla está en la norma por eso está el próximo gráfico pasamos al próximo gráfico algo me pasa a mí con la con la proyección de la diapositiva pero bueno el hecho es que acá figura el incendio fíjense como está deformada la chapa en la parte caliente que ya no tiene líquido que tiene solamente vapor la válvula de acilidad abre pero la chapa de la parte de arriba no tiene quien lo refrigere entonces la temperatura se dispara falla el sistema de enfriamiento y se termina rompiendo la esfera es tan grave y tan común que está la norma PI fíjense y esto es una falla que arrancó la de Francia arrancó una borbolita de media pulgada la de Brasil arrancó una rotura masiva en la esfera después de otra historia y la de México no sé cómo fue pero siempre fallan igual o sea todo recipiente debajo de fuego falla de la misma forma si bien acá hay una esfera podría haber sido un tanque cilíndrico o cualquier otra cosa siempre fallan de la misma manera es un ejemplo típico de un hable sigamos entonces no me hace el cambio de diapositiva Juan Carlos vos lo ves bien si dice modo de falla documentados en ISO 1424 bueno ahí llego ahí llego bueno acá lo que puse son tres tablas parciales de la ISO 1424 que es cómo se registra la falla porque hay una codificación que usamos en petróleo y en principio nosotros pensábamos que teníamos resuelto todo esa fue la opinión que teníamos hace 14 años atrás es decir de tantas códigos fallas que tenemos mezclado todo tipo pasamos a la ISO 1424 y el tema se resuelve entonces usamos tres tablas principales una es modo de falla la próxima que sigue es mecanismo de falla pasame de diapositiva más por ahí si cortás el video mejor mejora un poco la la comunicación ya te conocí yo te conozco hace 30 años y corté la bueno mecanismo de falla es lo que estamos hablando hay una tabla en la ISO 1324 con la codificación de mecanismo de falla esta en principio parecía completa y de hecho en general se usa esta tabla pero hay algunas cosas raras ahí que no nos terminan convencer y hay una tercera falla que es método de detección pasamos a la próxima que es la método de detección se utiliza en los análisis de MEA para calcular el riesgo el RPN que también hay una tabla esta se usa como está prácticamente no tiene mucha oriente y impacta en el valor en el nivel de riesgo con estas tres tablas y más otras informaciones que se consiguen de cualquier sistema de computadora sea el SAP el máximo cualquier otro se hace un estudio benchmarking de varias compañías y se calcula una confialidad promedio de cada elemento de máquina vamos a la próxima diapositiva que es Loredda Loredda en realidad es un registro matemático de valores estadísticos esto hay gente que lo toma como una verdad absoluta y yo tengo algunos peros el problema es que hemos estado participando juntando datos para Loredda de algunos equipos los datos son reales o sea acá es absolutamente cierto lo que figura acá es totalmente real lo que no es real es la cantidad de equipos que entraron en la muestra contra la gran cantidad de equipos que entraron en la industria entonces la muestra no es tan representativa porque es muy poco el parque que se utiliza para hacer estos cálculos muy chico y por otro lado el mantenimiento que se le hace a los equipos que van a la base de Loredda no es el mantenimiento común que se le hace a todos los equipos sino que llevan un mantenimiento especial y se lo sigue con lupa con lo cual se distorsiona la realidad entonces tenemos dos distorsiones el seguimiento muy particular y la muestra que es muy chica y acá se saca una estadística entonces es real es absolutamente cierto pero dudo de que sea totalmente representativo entonces para mí esto sirve como referencia pero no es de Carol Cruz y aparte es probable que responda a una industria en la cual nosotros no estamos trabajando que sea offshore y que esté practicando empresas de muy alto nivel con mucho gasto de confiabilidad de mantenimiento de cualquier historia que nosotros no tenemos y esto esté muy por encima de las prácticas que usan de las que tenemos nosotros en el campo entonces nos puede dar valores demasiado benignos y la realidad otra puede ser un poco peor entonces hay que tomarlo con algunos pelos digamos no es la verdad absoluta pasamos a la próxima a mí se me demora mucho en cambiar la pantalla acá empezamos con una diferencia la norma AME B31-8S si bien es una norma americana en Argentina se adoptó como parte de la ley o sea que forma parte del marco legal en forma directa o indirecta y acá que aparece aparecen amenazas fíjense que nosotros acabamos hablando modo de falla mecanismo y método de detección resulta que acá me cambiaron el palo y me aparecen amenazas y eso vale 22 causas raíces para simplificar serían 22 amenazas ¿no? ¿cuál es el problema acá? si yo tengo la base de atormada según la ISO 1424 esto ¿cómo lo meto adentro? o sea tengo que meter un eje cuadrado o un agujero redondo casi me empieza a complicar por ejemplo acá habla de corrosión interna y corrosión externa para dar un ejemplo rápido y en la otra me aparece solamente corrosión no me alcanza con la ISO 1424 para ver lo que pasa en un gasoducto o sea yo necesito corregir y colocar por lo menos corrosión interna externa ese es el primer paso y después a medida que voy mirando las amenazas resulta que en un caso la amenaza es un mecanismo de falla en otro caso es una causa y en otra línea puede ser un modo de falla y se empieza a mezclar porque el concepto con el cual se armó esta lista de 22 amenazas no coincide con la ISO bueno no es la muerte de nadie pero hay que estar atento o sea necesitamos hacer una correlación para poder realizar las dos cosas para unificar la base de datos para que la base de datos quede única tenemos que mantener un criterio el criterio que a mí me interesa tomar es el de la ISO entonces esto hay que respetarlo pero hay que reclasificarlo porque cada amenaza puede ser una cosa distinta vamos a la próxima este algo bueno el tema es que la codificación tiene que coincidir yo no puedo tener una codificación en un análisis de riesgo por ejemplo yo le pongo las amenazas y otra codificación distinta en un RCM de otro equipo y otra codificación distinta en el SAP porque voy a tener una confusión que no va a ser hasta ahí parado entonces cada empresa tiene que codificar las codificaciones a un núcleo que le cierre pero uno no puedo tener distintos códigos para distintas cosas yo voy a hacer un FMEA un RCM me tienen que coincidir las codificaciones para poder hacer un seguimiento a largo plazo y para eso hay que hacer un trabajo hay que hacer un trabajo a largo plazo porque hay que analizar cada norma cada equipo y cada base de datos para que coincida la codificación si no hacemos este trabajo que es aburrido y largo vamos a mantener problemas o por lo menos no vamos a poder aplicar mejor a continuo vamos a seguir siempre repitiendo el FMEA vamos a la próxima el paso evidentemente bastante lento y acá tenemos que ver algunas de las normas yo puse algunas porque en realidad son muchas normas pero puse algunas y yo las clasifico en dos para poder ubicarme mentalmente hay normas que yo les llamo metodología y hay normas que ya son específicas de mecanismos de falla ninguna norma se llama ni metodología ni mecanismo por supuesto es una distinción que voy a entender vamos a la próxima cuando hablo acá la primera va a ser de metodología y en la metodología estamos hablando de cómo hago yo un análisis se pasó una una para atrás ahí está bien acá hay tres normas de metodología que son de uso común para nosotros que son la J11 la J11 la J11 la J7 la J11 la J11 la J11 dice modo de falla en todos sus variantes puede ser un análisis de procesos puede ser un análisis de sistema un análisis de falla etcétera etcétera puede ser de proyecto puede ser mantenimiento y cómo hago un RCM que ya estoy aplicando a mantenimiento me dice cómo hacerlo que tengo que tener en cuenta etcétera hay otras normas que son IEC que son equivalentes dicen más o menos lo mismo pero uno tiene que definir cuál va a usar nosotros normalmente usamos la SAE yo creo que es una cuestión de costumbre porque las IEC son lo mismo pero uno tiene que usar una o la otra todas estas son de metodología ahora si yo no tengo un conocimiento específico del mecanismo de falla voy a fracasar en el uso de estas tres porque voy a estar extremadamente limitado de lo que voy a hacer me van a salir cosas incompletas y seguramente no voy a lograr el efecto que estoy buscando de optimizar los planes de optimizar la planificación me voy a quedar a mitad de camino entonces para poder correr esta norma yo necesito haber arreglado el tema del mecanismo de falla antes si no esta no funciona vamos a la próxima en la próxima aparecen normas pero ya son de mecanismo de falla o sea hay normas que ya refieren mecanismo de falla por ejemplo la P571 que es es muy de refinación y no aplica tanto al yacimiento pero es interesante verla la P576 que es de elemento de presión válvula de seguridad y yo puse acá dos normas más a propósito dos son APIs que son petroleras entonces uno dice bueno yo tengo los mecanismos de falla que usa la industria de petróleo después me aparece una ISO que es de otro instituto de normativa que es de rodamientos y me dice daño y falla fíjense que ya me aparece la palabra daño ya me volvió a confundir el idioma y la más atrás que acá me lo tapa la pantallita esta primera la española de válvula de seguridad que tiene que ver con cómo falla una válvula de seguridad entonces tenemos tres institutos dos idiomas distinto tipo de falla y distinto forma de referirse a la falla en uno lo llama daño en el otro lo llama falla en el otro lo llama características de falla hay una una confusión incluso la norma ISO 15243 no coincide con la ISO 1424 o sea se llevan por delante dentro del mismo instituto y eso cuál es el problema que esta norma la hicieron algunos yo supongo la hicieron los mecánicos y la otra norma la hicieron los petroleros incluso cuando vamos a la campa de energía que estuvimos viendo en el parque de Bahía Blanca en el parque eólico la ISO de rodamiento no me menciona la falla específica de rodamiento de energía eólica que tiene su propio mecanismo de falla ya no está está incompleta la norma o sea fíjense las normas son parciales son incompletas manejan distintas palabras incluso distintos idiomas bueno hay que tenemos la necesidad que hace un trabajo de ingeniería de poder sincronizar esto todo este lío que hay aparente lo tenemos que sincronizar por eso hay que hacer el estudio de ingeniería antes de empezar ni siquiera antes de empezar con la ANSI hay que hacer esto esto forma parte incluso de la configuración del SAP porque si no configuramos no sé qué configuramos por eso puse estas normas de propósito son apenas algunas hay otras armas de engranaje etcétera vamos a la próxima bueno cada cada norma tiene su lista de fallas digamos y después aparece información de vida real de cómo fallaron las cosas esto sería por morten falló y tengo un problema entonces hay análisis de fallas que son públicos en Argentina no son públicos los análisis de fallas no los van a encontrar en ninguna parte pero en Estados Unidos sí van a aparecer si entran a la página de la NTSB que es la la junta de seguridad de transporte van a encontrar fallas de gasoductos los ductos cómo ocurrieron por qué ocurrieron etcétera etcétera y esta es información complementaria de las normas de la 318S por ejemplo lo mismo pasa con la base de datos de la CSB que tiene que ver con plantas químicas o plantas de petróleo o qué sé yo donde aparecen todas las fallas ocurridas de plantas y el análisis de la planta y se publica incluso llegar al extremo a decir la API está equivocada o sea la norma API no responde a la necesidad operativa fíjense que esto como son del gobierno hacen una audiencia pública lo publican y le pegan a la madre eso no tiene ningún problema entonces no solamente publica la falla dicen el nombre de la empresa dónde fue y qué pasó sino que el instituto de ingeniería que está atrás que debería haber normado esto no estuvo las cosas hacer recomendaciones para corregir eso es bastante duro lo que ponen y después de otra más y de Fabi esto es muy dirigido incendio ARIA que es la francesa que hay fallas de todo tipo y el que ahora deben haber escuchado nombrado bastante el CSPS que es de seguridad de proceso de ingenieros químicos este es más restringido a ingeniería de proceso bueno estos publican informes específicos puntuales que uno va tomando pero no generan codificaciones las codificaciones están en las otras normas anteriores vamos a la próxima cada informe que ellos publican está disponible gratis y hay que sentarse con calma a verlo incluso si entran a Youtube pueden encontrar videos del 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 CSB que están disponibles esta es una alerta que publica el CSPS cada mes es larga de una de estas alertas la Bicom todos los meses es larga de una una falla de proceso analizada como fue porque fue y que hay que tener en cuenta esto está si bien son temas muy cortitos está disponible histórico entonces pueden analizar 20, 30, 40, 50 para atrás y ver todo esto si uno hace un estudio de estas fallas es muy interesante cuando uno hace un jazón porque en realidad te está cantando fallas operativas de procedimiento y fallas puramente de proceso que tienen que ser consideradas un jazón entonces otra vez es información gratuita disponible y específica en la industria acá son cosas reales nadie está inventando nada estos serían antecedentes a tener en cuenta pasamos una más bueno aparece un informe de falla de un gasoducto donde aparece el incendio los informes son bastante largos llega hasta el ensayo laboratorio y otra cosa bueno a mí me sigue sin aparecerla acá está bueno aparece la falla en el campo la foto en el campo aparece toda una historia de Excel y aparece la foto de la falla en sí misma acá fue una falla retardada pensé que las fallas retardadas son las últimas que no están fallando en los gasoductos en la Argentina o sea han estallado parche cuadrado o la otra que hubo en Pilar en Córdoba con el gasoducto las dos casos fue falla retardada que es exactamente igual que esta por eso la puse porque es el modo de falla que nos está quedando bien vamos a la próxima bien ¿a qué metodología aplico? yo tengo otro registro en falla que lo aplico sigamos yo tengo la ISO 1324 vamos a repasar modo de falla detección y mecanismo y aparece una cuarta que es causa de falla la causa de falla está en la ISO pero es una tabla muy pobre porque cuando uno entra a todos los organismos que vimos recién aparecen otras causas de falla entonces esa tabla de falla está muy en el mercado y generalmente no es representativo porque cada vez que hacemos una causa de raíz tenemos otra causa más entonces la tabla de la ISO no es muy interesante y ya vemos que no aparece amenaza de falla tampoco aparece daño tampoco aparece defecto todas las otras palabras se caen acá nos vamos a centrar solamente en esa ¿no? vamos una más está muy extremadamente lento el paso de la diapositiva lo que tenemos que ver acá es para qué usamos esto o sea nos matamos haciendo la base de datos preparamos las codificaciones cargamos el SAP etcétera etcétera y en dónde lo usamos bien el primero es la las codificaciones que tenemos que ajustarlas tenemos que sincronizar todas pasamos de larga pasamos de largo la sincronización de codificaciones y acá hay una cosa que hay que tener en cuenta el SAP o máximo o lo que fuera que tengan de sistema de computación es un agrupador donde me simplifica todo en esa tablita que vimos allá al principio de mecanismo de falla es una tabla corta tiene algo así como 30 líneas o 35 líneas pero cuando yo voy a la codificación detallada y tomo la P571 la ISO 15243 y la 576 etcétera etcétera resulta que la codificación acá global para cada elemento máquina puede tener 800 líneas o 1000 yo no puedo manejar 800 líneas en el SAP entonces ¿qué hago? compacto y me queda una codificación disponible de SMS mucho más simple y de hecho nos está costando el alma mantener cierta calidad de datos con esa codificación simple así que imagínense lo que sería si pusiéramos una codificación detallada no se puede entonces ¿qué ocurre acá? hacemos una FMEA o una RCN uso toda la codificación larga abro hasta el último detalle pero después tengo que hacer un depara para considerar lo que está en el en el CMMS que es lo que tengo en el sistema cómputo tengo que hacer la correlación y acá achico y fíjense lo que estoy achicando de 800 líneas a 30 o sea tengo una pérdida de detalle que es inexorable y no se puede recuperar más pasamos a la próxima diapositiva porque yo puedo pasar de detalle a general simplificando pero yo si quiero pasar de general a detalle es imposible yo no puedo volver a abrir la información que es lo que me pediría en análisis y causa raíz entonces acá empieza a aparecer una limitación de nuestra base de datos no responde a lo que serían normas detalladas de falla sino que tenemos una idea general genérica y no por eso es muy difícil utilizar nuestra base de datos para poder hacer un RCM porque estamos agrupando datos y el RCM requiere datos abiertos recibir una apertura total lo mismo no va a pasar en análisis causa raíz y este paso implica un sacrificio estamos sacrificando detalle información porque no hay otra forma digamos físicamente posible hacerlo o sea hay que tener en cuenta que al entrar como un embudo cerramos y después ya no podemos abrir este paso de abrir otra vez no está disponible este no no lo podemos ejecutar vamos una más lo que sí me van a coincidir la codificación detallada que usen FMEA con la que yo puedo utilizar en análisis causa raíz es así porque yo ahí tengo la libertad de ir a la codificación larga digamos todo lo que quiera ahí puedo pero en la base de datos propia no puedo vamos una más esto yo le dije mecanismo falla pero también no pasa si llegan a tener causa de falla se va a encontrar con lo mismo si es que usan causa de falla y si llegan a tener modo de falla otra vez le va a pasar lo mismo siempre pasa lo mismo afuera puedo tener una tabla detallada cuando entro al sistema de combusto tengo que simplificar no tengo alternativa vamos una más es un poco lento bueno yo voy teniendo códigos y acá vamos a ver de tres normas cuáles son ya vamos directamente al mecanismo propio pasemos una más unos ejemplos de que es lo que aparece en la base de datos lo primero que me van a aparecer son las fotos y la descripción de la falla de este tipo fíjense la calidad de la foto me permite ver cuál es la falla en el resorte de la válvula de seguridad esto ocurre en destilería casi nunca ocurre en yacimiento de petróleo porque esto se tiene que ver mucho con la temperatura el tipo de producto que hay adentro etcétera etcétera pero bueno esto una falla en un resorte de la válvula de seguridad que en destilería fallan muchas o sea una falla bastante conocida en destilería y muy poco frecuente en yacimiento pero está tipificada vamos una más esto es un fuelle de una válvula de seguridad conectada a un distribuidor común el problema con esta falla que no está siempre visible es que la válvula de seguridad si descarga un colector común y hay una falla de apertura simultánea de 3 o 4 válvulas va a aparecer una contrapresión que me corre la calibración de la válvula y el fuelle es lo que me elimina la contrapresión si yo no tengo el fuelle para bloquear la contrapresión de calibración la válvula dejo de tener válvula de seguridad y tengo algo que pueda andar o no o andar más o menos ahora imagínense un equipo de seguridad que ande más o menos no es muy confiable que digamos entonces esta otra falla típica que hay que controlar para el caso así que tengo descargas a un colector de muchas válvulas de seguridad a un colector yo me he encontrado muchas veces en yacimiento que descargan al colector y no le ponen el fuelle porque el proyecto se olvidó el fuelle y eso estaba mal es un error porque no hay forma de garantizar la calibración de las válvulas nos matamos calibrando las válvulas después le ponemos el fuelle y en el caso de falla simultánea perdimos el valor específico de la calibración mecánica ya lo tenemos vamos a la producción esta es una erosión eléctrica de un rodamiento fíjense como se ve claramente el cráter o sea no hay ninguna duda que es por falla de productora eléctrica esto ocurre en los equipos eólicos fallan los las palas de los equipos eólicos son un parrallo perfecto así que tienen todo un puente de los rodamientos para que la corriente se cumple por el ferro rodamiento y no pase esto pero esta es una falla que hay que considerar a veces el motor eléctrico se ve un poco vamos a la próxima esto es por sobrecarga en un rodamiento también y ahí está la foto típica de sobrecarga se puede ver rápidamente cuál fue el problema vamos a la próxima bueno ahí está decenas centenares miles de fotos por ahí de equipo por equipo esto está la 571 un codo perforado por erosión corrupción donde cambia dirección esto es sumamente común en destilería por distintos tipos de productos que circulan y hay una falla que hay que estar atento permanentemente porque puede provocar un incendio localizado por lo menos vamos una más bueno esta fractura ya es bastante rara yo no me acuerdo de la vista nunca si bien está en la P571 ha ocurrido alguna vez pero no es una cosa que digamos usual no es muy usual que aparezca esto una fractura del recipiente de compresión vamos una más estas son que son distintas fallas de distintos tipos en distintos tipos de equipos donde en todos los casos la foto nos permite identificar claramente cuál es la falla ¿pudiste cambiar la diapositiva? estamos en otras fuentes de información oficiales no me aparece acá bueno fíjense que todas esas fotos que yo les mostré recién están en normas esas son teniendo la norma uno puede ver todas las normas completas pero hay otra fuente de información que son gratis y que no necesito estar pagándola o sea la puedo recuperar rápido catálogo de fabricantes instituto de seguridad etcétera 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 y ya cuando llego al extremo que no hay más información recurra a mi propia base de datos bueno la propia base de datos ya depende de la oportunidad de la suerte que alguien te pase la foto de ir buscándola y es bastante lerdo el tema armar una base de datos propia es el último paso y es sumamente lerdo pasemos una si la verdad que la conexión de internet nos está bailando un poco los catálogos fabricantes a veces son completos bueno este es otro caso una torre eólica una falla que no debía haber ocurrido porque es muy conocida las torres tienen bridas a lo largo tienen como 80 metros de altura y son tubos de unos 20 metros y tienen una brida horizontal con las vibraciones se aflojan los pernos si se corta uno empiezan a cortarse en cascada y termina cayendo quebrándose la torre en medio esto pasó porque no se controló el torque de los pernos o sea es una falla aparentemente simple falla de torque se aflojan los pernos después no soportan la carga y se empiezan a romper en cascada uno tras otro tiene una falla gravísima la caída del equipo completo esta es una falla publicada en Japón vamos a la próxima este es un rayo cayó sobre un seccionador XS un equipo eléctrico fíjense que cambiamos ya de torque a un problema atmosférico también nos provocó una falla esto por falló el seccionador porque no estaba el descargador o sea el sistema de protección que tenía que haber impedido esta falla no estaba entonces terminamos en una falla con un problema eléctrico y una pérdida de protección bastante grande porque esto obliga a cortar media tensión y que es un lino río vamos a la próxima esta es una línea mal utilizada esto es un problema de procedimiento el equipo falla porque el procedimiento de uso está malo entonces se termina quebrando la línea vamos a la próxima la solución a este tema es tan fácil como usar ese elemento para impedir la rotura o sea no quiere decir que tenga grandes problemas ahora si falla una línea de esa cuando estamos montando un aparato que pesa varias toneladas ha habido casos que se han caído las cajas reductoras otros que se han caído la veía principal o sea parece una pavada que se corta un cable pero las consecuencias son graves porque tienen cargas suspendidas de mucho peso vamos a la próxima fíjense que las fallas que te estamos mostrando son de cualquier tipo de equipo mecánico eléctrico sistema de carga etcétera y entonces uno tendría que tener una base de datos si fuera posible armársela yo tengo una parcial no la tengo completa y tendría que tener la foto definición una descripción de cuál fue el mecanismo de falla por qué falló y cómo hago yo para impedir la falla si yo pudiera tener estas cuatro cosas cada falla entonces estaríamos en el mundo perfecto yo tendría todas las fotos de falla todas las definiciones todas las causas y todos los métodos de impedir la falla con eso entra un FEME un RCM y el análisis sale rápido y sale bien yo estaría mucho más fácil para armar los planes de mantenimiento mejoría la confedibilidad la integridad etcétera 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 no es tan fácil además estaba cierto pero uno tiene que arrimar todo lo que pueda vamos a la próxima y van a ver que en la no nos va a pedir 571 están muy por encima de esto la descripción que hace la norma de la falla es muchísimo mayor muy superior está la foto que está a la derecha por erosión y después aparece descripción material afectado factores críticos unidad de apariencia y hasta me compara con otros mecanismos relacionados bien esto está bien pero recuerden son 66 mecanismos de falla de analizar la norma contra 800.000 que tengo en total o sea me resuelve una parte del problema pero estoy muy lejos de la solución final todavía vamos a la próxima hay otro punto donde uno puede encontrar información no necesariamente este tipo de normas esto de Flow Server vamos a hacer propaganda gratis a Flow Server sello mecánico la idea acá cuál es ellos tienen una aplicación que directamente se baja gratis no tiene costo y uno puede llevarla incluso en el teléfono con toda la falla de sello mecánico probablemente no esté en toda pero están muchísimas y es muy buena la calidad de la fotografía la calidad de la base de datos el detalle etcétera la única contra que está en inglés pero está está muy completa la base de datos vamos una más bien lo que está en la base de datos está la foto me dice qué fue ya está digamos sería la descripción me dice por qué está la causa de la falla dónde o sea me dice en qué parte del sello mecánico fue y cuáles serían las medidas de prevención entonces yo para cada falla tengo armada la base de cita esto vale para sellos mecánicos entonces fíjense que uno se va armando poco a poco se va armando una base de datos completa de falla de mecanismo de falla y no solamente la foto la foto dónde por qué cuándo y cómo impido que se repita vamos una base bueno acá esto es una cuestión ya muy personal a mí me parece que existen cuatro tipos de equipos que nos van a complicar la vida uno son los equipos puntuales que puede ser una bomba un motor una turbina un seccionador un tablero eléctrico un variador 1-1-1-1 que lo tengo ahí en solo punto para eso está armado el SAP y para eso está armado la ISO 64 para equipos puntuales y es un limitante después me paso equipos lineales que serían ductos de línea eléctrica que eran distribuidas a lo largo de kilómetros de recorrido en el campo para decirle la definición de equipo puntual entonces ahora el SAP ha armado una funcionalidad donde maneja estos equipos lineales de ductos línea eléctrica etcétera etcétera y se puede resolver bastante bien el problema cosa que antes no era posible pero entonces necesito manejar los equipos lineales si no lo tengo que manejar afuera en un GIS me quedan dos problemas equipo de superficie un tanque por más que esté en un solo lugar no es un eje que yo me un eje o un rodamiento o un sede mecánico tiene una superficie de techo tanque fondo el casco un barco es la misma historia entonces necesito saber en qué punto estoy de esa superficie y ver qué pasa y ahí tengo fallas de corrosión y de pintura las dos fallas tengo el elemento protector y el ataque sobre las características la codificación anterior de la ISO no me responde no me da me deja mitad de camino o sea no empiezo a tener problemas con esto y el otro equipo tridimensionales que sería un isométrico que añadiría planta que vendría a ser una especie de equipo lineal pero con con derivaciones y maneja las tres dimensiones X y Z y nuevamente otra vez lo mismo no responde igual que un equipo puntual entonces la base de datos actuales me resuelve los dos primeros problemas y me dejan un poco afuera con los otros dos yo trabajé en una empresa que directamente hizo un módulo aparte desarrolló un módulo de pintura un módulo de corrosión un módulo de cañería tridimensional eso obliga a que la codificación de falla puede ser parecida pero no es la misma y no responde a la 1424 acá la 1424 empieza a mostrar que no es suficiente para responder a la realidad de la instalación esto se llama crear equipo fijo y da la sensación de que la dice está muy apuntada equipos electromecánicos y esto siempre son equipos fijos lo que genera el problema vamos a la próxima una de las características de superficie son las fallas de pintura o revestimiento que son elementos de protección y no necesariamente son elementos de máquina ya no podemos hablar a través de eje rodamiento sello empaquetadura habilidad entonces las fallas de pintura yo las tomé yo tengo dos dos codificaciones completas de falla de pintura acá puse una esta está tomada de un fabricante de pintura que es Schleszler que no está en Argentina lo puse para evitar cualquier tipo de confusión de propaganda y tiene 34 mecanismos de falla diferentes identificados yo a la derecha puse un zoom para que se vean un poco más cuáles son no hay manera no hay forma de meter esto en la ISO 1324 no coincide entonces la falla de pintura la ISO 1324 no me responde a la falla de revestimiento y si yo llego a poner el revestimiento de epoxi interior de un tanque me va a pasar lo mismo entonces todo lo que tenga que ver con este equipo de superficie como yo lo denomino para ubicarme no encuentro la forma en SAP fácil de integrarla o la 1424 se podría hacer un esfuerzo de hacer una supercodificación propia para esto pero me sigue sin marcar el lugar donde fue el problema entonces estamos en el problema acá y esto generalmente se maneja por separado o sea acá llegamos al problema de que el registro las bases de datos y todo lo demás van por fuera ya no están en SAP sino que están en un programa de inspección separado esto por complicado que parezca muchas veces es mejor llevarlo en otro lado y no tratar de mezclar equipo fijo con equipo electromecánico y tenemos otra historieta de los mecanismos de falla pasemos a la próxima diapositiva y para cada uno de estos 34 mecanismos de falla que figuran acá hay una base de datos desarrollada y ya está desarrollada la buena noticia está desarrollada no tenemos que armarla a mí no me hace bueno acá está fíjense que hay una hoja de información para cada falla que está en tres idiomas y me trae la causa primero trae la foto después me trae la causa la solución y cómo prevenirlo entonces tengo completa la base no tengo que ir a fabricar una base de datos de pintura existe lo que no tengo es cómo registrarla después en el SAP porque no coincide ni a palo con la 14-24 por eso decía al principio la ISO está muy bonita parecía que era la solución a todos los problemas del mundo a medida que uno empieza a profundizar es la solución a muchos problemas no a todos entonces tenemos que ver cada empresa en definitiva resuelve esto hay empresas muy grandes que desarrollan su propio software para desarrollar equipos fijos los llevan por separado llevan módulos de infección completos por separado y a infección le dedican tanto como a mantenimiento o sea son casi equivalentes en el tamaño de las bases de datos bien una más bueno vamos a la próxima dispositiva para ir terminando estas son las bases que yo tengo en ejecución digamos que les voy juntando información las voy llenando desde tubo de caldera tanque cojinete correa valoración relacimiento etcétera 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 para hacer agradecer el riesgo adulto lo necesito y así sucesivamente para cada equipo esto es parcial esto no es total fíjense nos abarca todos los equipos y le da una idea del tamaño que lleva armarse la base de datos completa este es todo un trabajo de base lo bueno que tiene es que uno lo retrocede porque una vez que va armando va pisando y va quedando grabado estamos cada vez mejor cada vez más cerca la solución vamos llegando por sucesivas aproximaciones armando una base de datos completa esto si me sirve para hacer FEME RCM ACR pónganle todas las filas que quieran y necesito estar lo más completo posible cuanto más completo esté más fácil hacer los análisis bien damos una más y acá terminamos así que bueno agradezco la atención y la paciencia con internet que se nos demoraron un poco y llegamos logramos llegar al final bueno muchas gracias Paul muy buena la presentación todas las preguntas que tengan por ahí si quieren ir levantando la manito y en Teams o la escriben en en el chat yo tengo una para para empezar digamos si Paul la pregunta mía era nombraste vos lo nombraste ahí en forma superficial el tema de la calidad de datos que vienen del campo digamos que se nutren todos estos sistemas que que recomendación vos harías de acuerdo a tu experiencia digamos en 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 la calidad de datos como recopilar lo que que nos podrías recomendar Paul ahí la calidad tiene que ver que la gente que está en el campo que es la responsable de la carga de datos que no es personal ingeniería que estamos a nivel del oficial de la cuadrilla y el supervisor normalmente termina ahí nadie nadie más que el supervisor va a intervenir en la carga de datos normalmente no conozco ninguna empresa en ingeniería de mantenimiento descargando datos porque salvo esporádicamente con alguna cosa rara si no no lo hacen entonces se requiere un conocimiento muy preciso de qué es lo que se configuró en la base de datos en el SAP por el máximo el que tengan primero tiene que tener conocimiento preciso si puede tener un conocimiento de toda la base de datos mecanismos falla mejor pero además hay que hacer un trabajo de control porque hemos encontrado una serie de desvíos en cuanto a la calidad de datos aunque sea la parte compacta de una tabla chica la primera colocarle todo el mismo código cualquier falla siempre es lo mismo y eso no es lo mismo siempre hay que tener cuidado y la distinción entre modo de falla que es lo que ve el operador y mecanismo de falla que ve el de mantenimiento no es menor hay que hacer bien clara la distinción y el responsable de eso es el supervisor de mantenimiento o el que fuera que cargue incluso en la en la dice 1424 lo dice claramente hay uno que dice la información y otro que la verifica siempre o sea no es una cuestión de que a nosotros se nos ocurrió un tema burocrático para complicar la vida sino que siempre el supervisor tiene que verificar que lo que viene en el campo esté claro digamos y recién ahí cargar para que la carga sea con datos coherentes una vez que se cargó una vez que entró al SAP no hay no tenemos chance de ir a mirarla porque una vez que entran 500 órdenes por mes no hay forma de ir a mirarla después para hacer un trabajo retroactivo o sea no no hay forma entonces se requiere que alguien que para mí el supervisor analice con criterio técnico digamos que la codificación que hay en el campo coincide con la falla real de la que ocurrió realmente si no vamos a cargar la base de datos con cosas que no son muy confiables y después pasa siempre lo mismo vamos a buscar los datos y no lo encontramos el último problema que me encontré ahora fue con una falla repetitiva en una empresa fallaron varias bombas PSP es decir la misma bomba PSP falló a repetición una vez dos, tres, cuatro, cinco y cuando fueron a buscar la base de datos de la bomba pues fíjense una bomba era una cosa simple no estaba la base de datos no había no había información de la falla y no era una falla pequeña porque todas las fallas eran grandes y por un problema de calidad de datos después se demoró la solución y claro cada vez que uno demoró la solución pierde plata en este caso era un problema de costo nada más porque era al perder había problemas de bombeo problemas de ir, sacar equipos repuestos caros etcétera etcétera se encontró el problema pero se perdió tiempo y si hubieran tenido la calidad de información eso se hubiera mejorado y eso es repetir sobre la cabeza del supervisor de mantenimiento que es una responsabilidad crítica de verificar la calidad de la información que va a entrar al SAP no es menor y que el dato tiene un valor muy grande el dato no es un parte para sacarse sino que tiene un valor económico bien gracias clarísimo Javier González tenía la mano levantada ¿qué tal Paul? primero te agradezco tu presentación y haber compartido esta experiencia de año ¿no? años de estar en el campo y estar con la gente ¿no? no, yo lo quería preguntarte ¿cuál es tu experiencia para implementar RCM? nosotros teníamos siempre el tema que costaba mucho a veces juntar a la gente implementarlo reuniones juntar a los especialistas así que un poco ya sabes cuál es tu experiencia que estuviste implementando RCM mirá en RCM normalmente yo lo he dividido en cuatro pasos para poder sacar el primer paso se requiere hacer un análisis funcional que toda la parte ortodoxa te dicen que tenés que hacer un diagrama de blog o alguna otra cosa parecida sí, correcto a mí no me gusta voy en contra de la bibliografía digamos a mí me gusta más el diagrama FAS el diagrama FAS es un diagrama de funciones nada más no se crean que es nada raro que se usa en ingeniería de valor para hacer análisis funcional de ingeniería de valor y tiene una particularidad que me permite identificar claramente la función principal de un equipo y todas las funciones secundarias entonces las funciones secundarias están en la norma SAE de RCM que te dice analizame las funciones secundarias y por lo mínimo son una lista de cuáles son las funciones secundarias a verificar entonces cuando uno hace un diagrama FAS primero que nada el desmantelamiento entiende bien el proceso productivo entonces tiene la función primaria y la secundaria ese diagrama FAS de primaria y secundaria uno carga el FMEA a partir de ahí carga el análisis de falla y después lo abre a nivel de componente porque ya en el FMEA tengo que ir a nivel de componente tengo que hacer una segunda apertura pero yo ya arranqué bien prolijito de la función primaria y secundaria si yo hago solamente un diagrama bloque estoy muy en el aire no está bien o por lo menos para mí no me sale transparente con el FAS queda totalmente atadito después le agrego la falla de los equipos y ahí arranco con el FMEA cuando hago el análisis de FMEA si tengo la base de datos de mecanismo de falla la larga digamos yo puedo cargar la base de datos completa y ver cuál aplica no voy a cargar 800 líneas pero tengo que mirar de esas 800 líneas cuáles son las 40 50 que voy a usar que realmente y ahí hago la codificación hasta que llego a calcular el RPN que es el riesgo final de falla de cada uno si yo logro tener eso el FAS funciones primarias secundarias todos los mecanismos de falla componente etcétera etcétera y llego hasta el RPN ya me permite hacer una discriminación de mayor a menor por el valor del RPN y empiezo a aplicar la matriz de RCM a aquellas cosas que tienen máximo riesgo ya tengo un orden de prioridad no arranco en el aire no es una respuesta plana para todo sino que tengo un escalonamiento por prioridades y dedico mucho tiempo a las cosas importantes no a las menos importantes porque ahí es donde pierdo todas las reuniones pierdo un montón de tiempo analizando todo y de esta forma no estoy tirando la bandada estoy apuntando lo que me complica una vez que yo resuelvo lo que más me complica que debe ser el 15 el 20% del total porque el Pareto se vuelve a cumplir acá yo prácticamente resolví el RCM el otro 80% si no logro que la gente vaya a las reuniones cosa que es habitual es un problema continuo que la gente va a dar reuniones yo puedo resolver con una cantidad de reuniones más limitada apuntándole solamente a las cosas graves y a partir de ahí puedo completar el resto y después el cuarto paso ya es pasar eso a planificación de mantenimiento que ya es un trabajo más de gabinete una vez que yo armé la matriz de decisión de RCM pasará a planificaciones más rápido sería el cuarto paso que tengo otros problemas de codificaciones bueno eso es un problema burocrático pero por eso nos pasa a veces que nos pasamos haciendo un montón de reuniones pero llegamos al final de la historia ¿no? y después ahí la gente se empieza como a aburrir o no lo ve el final y bueno son muchas reuniones y a veces cuesta convencer a la gente ¿no? más a todos los especialistas de cada mecánica de tributación a mí me interesa mucho hacer primero el FAS donde voy a enganchar la gente de producción primero que nada la gente de producción donde más tiene que participar es en la etapa de definir funciones primarias y secundarias y cómo el equipo falla en entregarte esa función ahí es donde tiene el máximo valor agregado producción porque si vos a producción lo tenés verificando las matrices mantenimiento a ver si le voy a hacer proyectivo si le voy a hacer proyectivo se aburren no van más no te llevan más la punta y se te descuelgan pero si vos separás 104 vas por un lado el FMEA segundo después le aplico la matriz y después planifico el mantenimiento en cuarto paso voy asegurándome que la producción esté al principio que además lo quiero claro es cierto está bien está bueno esa sería una la otra como mira queda una pregunta ahí de disculpame de Oscar Arias así que para ir cerrando con los tiempos para no irnos tan afuera Oscar no sé si querías preguntar si buenas tardes a todos ingeniero muchas gracias por su presentación yo le hablo desde la parte de integridad y hay algo obviamente hablando de equipos estáticos y hay un tema que creo que es recurrente y es que hablando de minimizar o reducir riesgo usualmente se requieren incurrir en una serie de recursos para poder tener acciones mitigativas o preventivas que eviten que ocurra algunos de estos mecanismos de daño que usted mencionó durante la presentación el tema es que básicamente para poder ligar el tema de riesgo lo que es probabilidad de consecuencia uno debería tener una base cierta respecto de la probabilidad de ocurrencia de alguno de estos mecanismos de daño concretamente la pregunta apunta a lo siguiente en Argentina tenemos alguna base de datos que nos permita de alguna manera para determinados mecanismos de daño por ejemplo corrosión en determinadas instalaciones por ejemplo gasoductos poder decir bueno si hago esto mitigo en tanto el digamos el impacto aunque incurro en tales gastos de mitigación no sé si fui claro como para alcanzar lo que le llaman los americanos creo que el ALAR el ASLO arriesgo no ahora es posible perfecto perfecto la respuesta está en el IAPG crea sí o no está en el IAPG yo estuve en la Comisión de Integridad de Buenos Aires hasta hace un año de trabajo con el lío de los viajes no pude ir y el tema es siguiente la legislación argentina nos está obligando en el caso de los productos de transporte y gasoductos de transporte a hacer análisis de riesgo después el ENERGAS incorporó para complicarlo un poco más la vida análisis de riesgo cuantitativo en algunos casos más que nada por las distancias en gasoductos y nos obliga a hacer un análisis de riesgo cuantitativo ya no es más cuantitativo sino que te obliga a ir un paso más allá a hacer el cuantitativo cuando vos pasas al cuantitativo yo lo puse acá en realidad la diapositiva la tenía que saqué para no complicarlo más todavía yo tengo yo tengo que lo dejé como probabilidad de falla de equipo electromecánico que es lo que se usa en petróleo normalmente pero después hay otras bases de datos de benchmarking que ya toman fallas directamente que una ocupa la otra es y y no me acuerdo de otras más que son de Estados Unidos de Canadá y de Inglaterra y creo que hay otra de Francia en esos casos se toman creo que son 50.000 o 70.000 kilómetros de oleoducto y de gasoducto y se han hecho bases de datos completas definiendo la probabilidad de falla para cada tipo de falla en función del tipo de fluido incluso una cosa de gasoducto es fluido controlado que depende más que nada del terreno y otra cosa de oleoducto que puede tener otro fluido interno varía un poco según el producto y tiene que ver con el terreno que circula esas bases de datos eran las que se tomaban acá como un problema absoluto y se hacían análisis de conflictos fue duramente criticado porque ninguno de nosotros pensaba que eso era representativo de lo que pasa en Argentina entonces el IAPG está armando esto de hace dos años atrás con la Comisión de Integridad de Buenos Aires que básicamente son tipos que trabajan en caño gasoducto TGN TGS Oldalval y otros más Camusi están armando una base de datos de lo que está publicado ante el Enargas y armando una base de datos de fallas en gasoducto y oleoducto real Argentina para poder determinar la probabilidad de fallas que es exactamente la pregunta que sí ese trabajo está en curso para ver la última versión tendrías que ponerte en contacto con el IAPG de Buenos Aires con la Comisión de Integridad no sé ahora quién está en el tema de la Comisión de Integridad pero lo puedo abrir rápido digamos ok gracias bueno no sé si queda alguna otra pregunta si no vamos a ir cerrando les agradecemos a todos quería preguntar para hacer un aviso parroquial de la Subcomisión de Calidad y Mantenimiento del IAPG acá a Comahue nosotros hace más de 10 años que venimos trabajando con el sistema de certificación de oficios tenemos ya certificados los oficios de mecánico de electricista de mantenimiento electricista de montaje electricista de equipo de torre instrumentista operadores de planta de planta de gas seguramente se me están escapando algunos otros es un sistema que bueno justamente apunta a la calidad y a la seguridad de los trabajos estamos trabajando codo a codo con la UTN con la UTN de la Facultad Regional Neuquén en Plaza Huíncul y bueno si a alguno le interesa participar Javier González que es el presidente de la Subcomisión o yo o cualquier miembro de la Subcomisión les puede dar mayor información y bueno la próxima capacitación o más que capacitación de charla técnica digamos de difusión y intercambio va a ser en la primera semana de septiembre ya les vamos a pasar probablemente sea algo enfocado a implementación de RCM y bueno si tienen algún tema de interés que quieren que tratemos háganlo llegar y la idea es que bueno que este era el paso más difícil que era empezar a hacer girar la rueda y esperamos que ahora siga girando así que muchas gracias a todos que se va a hacer se va a hacer que se va a hacer la rueda y se va a hacer